Saber dónde estás y cómo estás Quisiera Si te acordarás hoy de mí Fuiste el primer amor mi vida entera Ya nunca podré olvidarme de ti Debo hacerte una confesión sincera Yo sigo esperándote como ayer Tan pequeña es Tan frágil es Sin ti lo sé Yo ya no puedo vivir Tan pequeña es Tan frágil es Sin ti lo sé Yo ya no puedo vivir Saber dónde estás y cómo estás Quisiera Si te acordarás hoy de mí Cada noche sueño que tú estás Conmigo Que vuelvo a sentir tu luz Y tu piel Tan pequeña es Tan frágil es Sin ti lo sé Yo ya no puedo vivir Tan pequeña es Tan frágil es Sin ti lo sé Yo ya no puedo vivir Siento que no encontraré Una mujer como tú Otra vez Frágil como tú Saber dónde estás y cómo estás Quisiera Si te acordarás hoy de mí Fuiste el primer amor Mi vida entera Tan frágil en frágil par Tan frágil y乃 Sin ti lo sé Gracias.